Desde México, para el mundo Grupo Maravilla, de Robin Revilla Ella me contaron, que te complicas de tu imagen Mira al espejo, que linda eres sin maquillaje Si eres corta, flaca, todo eso no me importa a mi Tampoco soy perfecto, solo se que yo te quiero así Y el corazón, no tiene cara Te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, vive en el alma Y con deseo, sabes que nada de ti va a cambiar Prende una vela, rézale a Dios Y dale gracias, que tenemos este lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico esta canción Si eres corta o flaca, todo eso no me importa a mi Tampoco soy perfecto, solo se que yo te quiero así Lo nuevo y lo mejor Nuevo proyecto El dúo perfecto Grupo Maravilla, de Robin Revilla Y el corazón, no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, vive en el alma Y con deseo, sabes que nada de ti va a cambiar Nadie es perfecto, en el amor Es el blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mi, mírame bien Y la cara de bonito, me complejo Y yo también Si eres corta o flaca, todo eso no me importa a mi Yo tampoco soy perfecto, solo se que yo te quiero así Y el corazón, no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, vive en el alma Ni con deseo, sabes que nada de ti va a cambiar Si eres corta o flaca, todo eso no me importa a mi Tan poco soy perfecto, solo se que yo te quiero así Si eres corta o flaca, todo eso no me importa a mi ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.